Una vez más con ustedes, gracias por su asistencia, espero que este sonido sí se escuche mejor y les informamos compañeros, vamos saliendo de la oficina de gobierno donde se nos citó y que al fin y al cabo ya nos dieron noticias compañeros, ya nos hablaron de los pagos que vienen en camino. Bueno, la veda electoral aprovecho para decirles que no va a ser impedimento compañeros porque los pagos siguen y siguen y siguen, lo que pasa que nos tardamos un poquito porque hay compañeros que al registrarse no revisan su documentación, como que una de ellas y es la más común, es que si su apellido es Ruiz con Z y su INE viene con S, ahí lo regresan. Hay compañeros que llevan su documentación y traen su comprobante de domicilio con fecha vencida cuando nos han dicho que es a tres meses, todo este tipo de errores que también viene de parte de nosotros a ellos les merma, ¿por qué? Porque ellos a su vez sí aceptan los documentos que nosotros subimos, sí los aceptan. Hay a quien les dicen que no es aceptado por X o Z, hay que ir, si el compañero se encuentra seguro de que lo que está mandando es real, hay que ir a la oficina de Fernando de Alba a decir, mire, yo subí esta información y está completa, porque aceptan, permítanme. Porque sí aceptan ellos que pudiera ser que tienen un error, por eso es bueno, pero póngase atención, solamente de una de la tarde a cuatro, quien tenga ese tipo de errores, por favor, porque aquí se confunde y se van en desbandada y van nada más porque no pudieron o X. Lo recomendable es que sigan subiéndose a la plataforma por medio de un internet o un familiar. Repito, cuando les rechacen su informe, vayan, pero nada más, y con los documentos que subieron ustedes a la plataforma para que ellos a su vez lo revisen, ya revisado, se manda a CEMOVI. En CEMOVI, compañeros, es donde se tiene el padrón general de ruta 100. Aquí cabe mencionar que hay compañeros que se pasan de listos, que subieron a la plataforma y nos hacen perder el tiempo porque no llegaron a la quiebra, o es gente de confianza, compañeros. Entonces, en ese ir y venir, ellos tienen que revisar de regreso para poder volver a darles a ustedes un nuevo folio. Hablando de folios, ahorita nos dicen que aproximadamente van registrados porque están registrados, o sea, el trámite son 7194, compañeros, para registro. O sea, que se han subido a la plataforma, de los cuales ya se revisaron y ya están aceptados para pago, por decir así, 4 mil, perdón, para revisados, revisados que dicen, ah, pues este Pancho sí tiene bien su documentación, o Angélica sí subió bien su documentación, ya aprobados van 4 mil 832. Y para pago, compañeros, anótese, están 3 mil 500 hasta el día de anoche a las cero horas, 3 mil 500. Ustedes se preguntarán igual que nosotros, ¿y por qué tan poquitos? Porque vuelvo a repetirles, hay errores que causados por nosotros mismos han sido rechazados. Aquí también hay una noticia, compañeros, que se entienda, que se grave, para todos aquellos compañeros, los que viven en el interior de la República Mexicana, pueden venir a entregar su documentación, un familiar, pero siempre y cuando traiga una notificación, nos están apoyando el gobierno para que vengan notificados por un compañero que trabaja en la Alcaldía Tlalpan. Vuelvo a repetir, hay muchos compañeros, y lo sabemos, están impedidos aquí en el distrito o en el interior de la República Mexicana, van a apoyarnos por parte del gobierno, un compañero de ellos que se encuentra en la Alcaldía Tlalpan. No sé si quieran anotar el nombre y dónde, porque ahorita se los voy a decir, este compañero en Tlalpan va a llevarnos con un notario, un conocido, que para agilizar todo esto, nos van a echar la mano, compañeros. Me están apoyando aquí los compañeros, es que fue mucha la información, y me disculpo. Los compañeros que aquí se encuentran incapacitados, pueden firmar una carta poder simple, y la pueden llevar a CIVISO, o sea, a la oficina de Fernando Alba. Ahí también nos dan la noticia, compañeros, que si un compañero se encuentra totalmente en cama o hospitalizado, van a ir ellos mismos. Ya se está formando la comisión, de hecho ya fueron la semana pasada, a ver a un compañero que está mal cerebralmente, pero fueron a su hogar a entregarle la documentación, la firmó, la firmó, y ya viene su cheque para ese compañero, compañeros. O sea, que sí se está trabajando, y no estamos aquí sacando raja de nada, porque todo, entiéndase, todo es gratuito, compañeros. Aquí también se va a determinar a quién le están dando documentación. Desde hace ocho días se les dijo, cuidado a quién le entregan documentación, como la que ahorita estamos solicitando este grupo. Todos nosotros nos conocemos y sabemos quiénes somos los que vamos a recoger la copia del INE. Pero bueno, regreso a lo de aquí del gobierno. El programa que tienen ellos es de entregar los apoyos económicos la última semana de enero o más tardar la primera de febrero, compañeros. Y es la cantidad que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque también preguntamos, pero si ustedes quedaron según la Gaceta, sí, la Gaceta y el Compeño dicen una cosa, pero aquí se está moviendo la situación económica, compañeros. Si ambos gobiernos que fueron los que nos van a dar este apoyo y no llega a tiempo por cualquiera de las dos partes, ahí en la oficina de Fernando Alba es donde tienen que hacer el cálculo. Ellos pueden tener mil, dos mil ya aprobados, pero si la cantidad que está dando un gobierno y otro es para nada más mil o quinientos, ellos son los que van a regir. Pero ya tienen un compromiso, ellos están haciendo sus reuniones para que esto salga más rápido de lo debido. Y mucho cuenta todos nosotros, compañeros, que metamos la información correcta. Esto no se nos olvide que es un apoyo que ellos nos están dando. Entonces, a la medida que cooperemos todos, seamos pacientes, que para nosotros pues ya nos surge, ¿verdad? Porque hasta yo ya a todo mundo nos surge. Pero si no llega la cantidad de vida en su momento, porque para cualquiera de los dos gobiernos, ellos tienen que hacer una pausa. Si hasta ahorita está entendido, ¿me regreso o cómo le hacemos? ¿Sí se escucha y sí se entendió, compañeros? ¡Sí! Ahora, el tema que también es importante y muy importante, las compañeras viudas y beneficiarios todavía está en trámite. Aquí no se nos dice no, sino sigue en trámite toda la documentación, el caso de las compañeras viudas y beneficiarios. La vez pasada ya se platicaba cuál es uno de estos temas. Y es importante para, sobre todo, para Hacienda y la Secretaría de Finanzas. Si el compañero Juan Pérez falleció, su esposa trae documentos aquí en el distrito, pero el compañero travieso se casó en Hidalgo también. Bueno, pues se dan cuenta de este apoyo, viene la compañera que vive en Hidalgo, se dan cuenta las dos, y empiezan los hijos que dejó allá por la colonia Álamos, por la colonia Tacubaya, y todos llegan a pedir el apoyo de un solo compañero. Entonces, esto va más allá, compañeros, de lo que podríamos nosotros decir, ¡ay, pues es un acta de matrimonio, un acta de defunción! No, para ellos, como son los que van a dar el dinero, ellos son los que están muy entretenidos en ver el caso. No, siguen, conclusión, siguen en visto o checando a las compañeras viudas y beneficiarios, compañeros. Mientras, todos los que estamos vivos, los que restamos, sigue y sigue el pago. Mientras más pagos vengan, más vamos a salir. Aquí vuelvo a repetir, no tiene que ver la veda electoral. Aquí nada de que porque viene la votación van a dejar de pagar. No, compañeros. Pero vámonos paso a paso. Ellos quisieran, como lo dicen ahorita, quisiéramos antes de las votaciones terminar con todos los que estamos en el padrón. Porque hay compañeros, vuelvo a repetir, no están en el padrón porque no llegaron a la quiebra. Hasta ahí se entendió lo del apoyo a lo que venimos, entre otros puntos. Hoy, compañeros, si están de acuerdo, levanten la mano si se entendió hasta aquí. Si no, pues para eso estamos, compañeros, esta comisión. El segundo punto, que es tan importante también, es de que ya se logró conseguir el local, compañeros, para la asamblea multitudinaria. Así que, en breve, les vamos a decir dónde va a ser en la sala de armas de la Magdalena Michuca, compañeros. Vamos a mandar a hacer las convocatorias porque hoy, sí, en esta ocasión, todo mundo entramos con convocatorias, la cual va a tener que tener el nombre del compañero y su número telefónico. ¿Para qué? Para un censo. Porque ahí van a llegar la asesoría jurídica, compañeros, a darles a todos ustedes, los por mayores y por menores, la explicación necesaria por qué se tiene que hacer una asamblea para una sola demanda global, compañeros. Y necesitamos saber cuántos somos los que queremos solución a final de cuentas para este caso Ruta 100. Sí es cierto que es importante, compañeros, los 25 mil pesos que nos dan ahí. Pero, ¿qué pasa con nuestras empresas, compañeros? Los bienes muebles, todos los finiquitos y demás. Necesitamos saber y querer recuperar sí o no todas estas cosas, compañeros. Pues levanten la mano los que estén de acuerdo en que se tenga que llevar a cabo esta reunión y que se haga un convenio, un conteo general para la solución al fin y al cabo de todo esto, compañeros. Yo regreso al rato a darle el final a esto para cederle el micrófono a mis compañeros. Con permiso. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, compañeros. Ahora sí se escucha. Sí. Eso es. Retomando, compañeros, lo de los apoyos. retomando lo de los apoyos ahí está. Para que se vaya entendiendo ahorita, ya lo dijo la compañera, pero voy a ampliar un poquito en los apoyos que se van a dar en febrero. Aproximadamente está diciendo el gobierno que en fin de este mes se dará el paquete 1 o más bien el 2 el 2 posteriormente antes del 15 de febrero se estará dando el tercer paquete. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno. También estamos hablando de 3, 4 y 5 paquetes que es posible que en febrero se eliminen 4 y si nos quedamos con el quinto para marzo o abril. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bueno, eso es lo que ahorita estuvimos platicando con ellos de esta del apoyo para que estén conscientes y no se desesperen. Tampoco nos vamos a desesperar a andar haciendo desmanes por todos lados. Pues no compañeros tenemos que ser pacíficos luchar sí pero pacíficamente ya vamos a quitarnos de la cabeza eso de que éramos guerrilleros urbanos y todo eso ya no compañeros tiene que ser legal tiene que ser legal todo esto y con la lucha de todos ustedes y lo digo así porque muchos compañeros están andan fuera de este grupo y creen fíjense bien creen que van a ganar en el momento que ganemos estas demandas que vamos a hacer piensan que todos van a ganar al cabo todos vamos a ganar como antes ¿no? Pues no es cierto compañeros la compañera dijo ahorita de la asamblea multitudinaria se tiene que hacer allí mismo se tiene que entregar una convocatoria que se les va a repartir a cada uno de ustedes para que al entrar y nadie que préstemela para sacarle copia no señores ya no vamos a andar con tonterías tenemos que ser más responsables tenemos que tener nuestra propia convocatoria para que podamos entrar a la asamblea multitudinaria allí vamos a tomar ahí se va a tomar el padrón de todos los que en realidad quieren entrar en la demanda miren hay compañeros que dicen que no entran a la demanda que pues que ellos tienen pues sus líderes que los están ayudando aquí vamos vamos a a recibir a todos los trabajadores los que quieran venir a este grupo del grupo que vengan de donde sean inclusive hay compañeros que socios más bien que tienen el 30% y el 28% y están trabajando a ellos también se les invita a los que están en los otros grupos también los invitamos a los trabajadores a la tropa no queremos más líderes queremos a los trabajadores que quieran como les estaba yo diciendo hace rato algunos compañeros para las pensiones tanto tiempo que hemos estado navegándole que ya vamos para 30 años más bien para 29 años y hoy todavía tenemos miedo de apostar pues ya ahorita ya estamos directamente vamos sobre sobre la lucha y a lo que podamos ganar es ganancia compañeros vamos por todo esta es la última vamos por todo y aquellos compañeros que se están rezagando por miedo a sus líderes yo los invito a que se arrimen a que tengan su convocatoria para que podamos tomarnos en cuenta porque de ahí para el real ya de ahí para adelante ningún compañero haciendo ya la demanda colectiva que se va a hacer tendrán que buscar sus propios abogados eso se los digo se los hemos venido diciendo bueno si se entiende lo que estamos diciendo bueno a ver levanten la mano los que ya entendieron este mensaje ok muy bien ahora que acuérdense acuérdense que tenemos la demanda del 28% si esa demanda del 28% la vamos a recuperar tenemos la del 30% pero también tenemos el daño moral que nos han hecho durante 29 años no vamos vamos a tratar de sacar lo más que se pueda de lo que nos a nosotros nos corresponde si se entiende bueno ok esa es por parte de las demandas ahora les digo de la demanda del Issste estamos ya recibiendo a partir de ayer del 22% para acá se está recibiendo la documentación para los que quieran apostarle a la lucha de la pensión se está recibiendo en Pacífico número 243 esquina Miguel Ángel de Quevedo se va a abrir también sábado y domingo que vienen para que los reciban para aquellos que trabajan entre semana para que vayan a dejar sus documentos o que vayan a preguntar el que guste el que quiera no se le obliga a nadie para que no al rato empiecen a decir como muchos compañeros que primero van y luego dicen pues yo no quiero sin modo pero ahí se les esperará a los que quieran ir esta es mi participación compañeros y hasta la victoria gracias bravo 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 bueno ahorita bueno ahorita me voy a poner por ahí bueno ven acércate ven 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 si necesitamos que pongan toda la atención del mundo compañeros la situación un segundo la cuestión es esta miren ustedes se dan cuenta que el día de hoy fuimos citados por el gobierno de la Ciudad de México para tener un diálogo para buscar la forma de avanzar lo más que se pueda para la entrega del recurso del apoyo económico se les cuestionó que por qué motivo nada más habían entregado a 800 compañeros dicho apoyo económico su respuesta es que el gobierno de la Ciudad de México aporta la cantidad la misma que aporta en su momento el gobierno federal compañeros esa ocasión cuando se repartió el día 30 de diciembre fue porque nada más alcanzó para alrededor de 800 compañeros pero están en la mejor disposición compañeros de que se siga avanzando se comentó claro en la mesa para más tardar a fines de este mes de enero y principios de febrero es probable que venga un pago en enero y posteriormente los primeros días de febrero venga otro o hasta dos pagos compañeros para seguir avanzando eso fue lo que se comentó también se nos informa que aunque venga la vena electoral se va a seguir dando ese apoyo económico probablemente de otra manera pero que no se va a dejar de hacer ese pago ese apoyo económico aunque haya vena electoral eso no va a ser impedimento compañeros ¿queda claro? sí recordemos todos que hay desplazo para el gobierno hasta el día 30 de septiembre es decir todos aquellos compañeros que faltan por registrarse la invitación es para que lo hagan primero a través de la plataforma digital porque es el pre-registro posteriormente se tienen que registrar directamente en la calle de Fernando Alba 185 primer piso aquellos compañeros que no cuenten con toda la documentación también ya se platicó ese tema acérquense allá a la calle de Fernando Alba después de la una de la tarde de una a cuatro de la tarde aquellos compañeros que tengan algún problema con sus documentos ahí les van a dar la orientación y les van a recibir la documentación que tengan de lo que se trata es de que la mayor cantidad de compañeros queden registrados para recibir este apoyo económico compañeros también se comenta que ya está se está preparando lo de la asamblea general multitudinaria es cierto compañeros ya está en puerta nosotros le habíamos solicitado al gobierno de la ciudad de México que nos apoyaran con este local y ya a la compañera Cristina le aseguran que va a ser el salón de armas de la Magdalena Michuca ya no más falta poner específicamente el día y la hora pero al parecer al parecer que se escuche bien podría ser el primer sábado del mes de febrero y por qué en sábado compañeros porque es el día que la mayoría de los compañeros que trabajan entre semana podrían acudir ese día el día sábado queda claro compañeros estamos estamos de acuerdo llevar a cabo esta asamblea generales multitudinaria sí sírvanse levantar la mano compañeros por favor sosténganla ahí sosténgan su mano arriba por favor compañeros gracias compañeros en dicha asamblea en dicha asamblea compañeros se van a llevar varios temas a tratar y a discutir para que la asamblea general sea la que apruebe o la que no acepte los puntos que ahí se van a manejar uno de esos puntos importantes es la presentación del equipo de asesores que viene trabajando con este movimiento compañeros se lo hemos venido mencionando a todos ustedes no estamos solos y hay mucha gente que le preocupa ya el caso Ruta 100 pero sobre todo que ya se le dé solución a todo este contexto de cosas y como podemos lograr el triunfo compañeros ya no es como lo dijo el compañero Luciano salir a las calles a seguir denunciando que ya no podemos seguir denunciando nada porque ya todo está denunciado públicamente ante las autoridades el paso a seguir en adelante es a través de la asesoría jurídica a través de meter demandas a través de obligar aquellos sujetos que se empoderaron y se quedaron con todo el patrimonio sindical a través de las demandas pero también al propio gobierno tanto federal o local según sea el caso obligarlos a que nos reparen el daño moral y económico porque ¿qué quiere decir esto compañeros? no el hecho de que nos estén brindando un apoyo económico de alrededor de 25 mil pesos vamos a dejar todo por la santa paz ¿o sí compañeros? ¡no! ¡claro que no! ¡que se entienda bien! una cosa es un apoyo económico y la palabra lo dice apoyo económico más no es la resolución del conflicto del caso Ruta 100 son cosas totalmente diferentes y por separado por eso nos dimos a la tarea esta representación de buscar apoyo jurídico y ese apoyo jurídico ya lo tenemos compañeros son compañeros profesionales de alto nivel del más alto nivel como ustedes no se pueden imaginar esto quiere decir que a ese más alto nivel se manejan ellos y se mueven en lo jurídico en lo legal y hasta en lo político por eso existe la confianza y debe de haber confianza para que a este equipo de asesores nos den resultados por ahí se maneja ya de que se les va a tener que brindar un apoyo económico desde luego que sí para que hagan su trabajo a la perfección y hasta el final escúchese bien hasta el final cuando ya haya logros definitivos poderles pagar un cierto porcentaje por haber logrado por haber logrado su trabajo y la conquista que es lo que queremos todos que queremos compañeros solución 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 desde luego que lo que buscamos todos los trabajadores afectados es la solución y la conclusión de este conflicto un conflicto en lo cual nosotros como trabajadores nunca pedimos que nos metieran en este pinche rollo sin embargo se dio de una manera absurda primero aceptando una quiebra ilegal después surgieron varios rivales de los que se decían ser representantes del Sutaur 100 fueron los primeros que nos traicionaron compañeros pero no les hemos quitado la mirada de encima y vamos a ir sobre de quien sea llámese como se llame ¿se puede o no se puede? claro que sí compañeros con la lucha organizada con el apoyo de la mayoría de mis compañeros trabajadores afectados en lo moral en lo económico en lo social en lo político nosotros vamos a revertir esa situación siempre y cuando ustedes apoyen a este equipo de asesores ¿se puede o no se puede? ¡Sí! ya está ya está por definirse la fecha si no es que la compañera ya sabrá la fecha de la próxima asamblea miren preguntándole aquí frente a ustedes a la compañera me comenta el día el día de la asamblea es el día 3 de febrero sábado ya no más faltaría la hora estaríamos dispuestos a acudir a su asamblea compañeros a ratificar el equipo de asesores a echar abajo tantas injusticias claro que sí sírvanse levantar la mano los que están dispuestos a apoyar su asamblea compañeros para esto de la asamblea que también se ha dicho de paso no es muy sencillo armar una asamblea se tienen que mandar hacer las convocatorias se tiene que alquilar mesas sillas se tiene que alquilar un sonido por aquí andaba un compañero que la otra vez hablé con él que él era sonidero y podría alquilar o prestarnos su sonido pero no sé que alcance tenga su sonido pero andamos viendo compañeros andamos buscando alternativas como ustedes se podrán dar cuenta este grupo este movimiento está altamente capacitado para sacar este conflicto adelante nada más falta el respaldo de ustedes lo seguirán respaldando sí o no compañeros sí entonces ya está dicha la fecha de la asamblea 3 de febrero sábado ya posteriormente les indicaremos el horario compañeros en el salón de armas de la magdalena michuca compañeros en el salón de armas de la magdalena michuca la asamblea el día 3 de febrero falta nada más especificar el horario pero eso ya se los haremos saber en otra reunión o a través del whatsapp estamos de acuerdo gracias compañeros de momento sería mi participación y esperamos que sigamos avanzando no se desesperen las compañeras ya se comentó no las estamos dejando de lado ni olvidadas estamos siguiendo insistiendo sobre el tema pero el gobierno dadas las circunstancias como se van presentando prefieren ellos seguir avanzando con los que estamos activos ellos le llaman a los vivos nosotros les llamamos activos entonces que nadie se desespere arriba hay 60 años de edad a partir de este la última semana de enero y la primera semana de febrero vienen también uno o dos o hasta tres apoyos económicos de esta ayuda del gobierno ¿se entiende compañeros? ¡sí! estemos al pendiente que cada quien estemos alerta en nuestra trinchera y cuando se les llame a una reunión hacer acto de presencia porque es mucho muy importante compañeros de parte de parte mía su participación de todos ustedes muchas gracias no se les olvide que por ahí tienen que pasar lista compañeros aquellos compañeros de nuevo ingreso saben cómo es la temática y si no se las comentamos ahí están las compañeras que les toman sus datos su nombre y también se les pide el apoyo económico en el botecito compañeros también no se les olvide apoyar al compañero Leo porque todos sabemos que su recurso de él es únicamente con lo que se apoya el compañero Leo continúa con nosotros y esperamos que siga trabajando para nosotros ¿es así o no compañero Leo? gracias compañeros de mi parte sería todo el momento gracias a ver compañeros a ver aprovechando el último comentario de Rubí y antes de cederle la palabra al compañero José Luis si les quiero hacer una aclaración es muy molesto que el compañero que trae el botecito que por allá también se habla de que para qué lo queremos este recurso compañeros lo hemos estado utilizando por ejemplo para comprar la bocina para invitarles aunque sea un café en las pláticas para convencer a la asesoría jurídica ¿sí? y que si se da aquí un dinero que se reparte que no sé qué tanto están diciendo ojalá y fuera porque aquí el equipo que nos ha estado apoyando que todos nosotros desde que estaba José Acosta no cobra nada las compañeras que toman asistencia el compañero bueno le decimos Willy al que trae el botecito está enfermo compañeros para mayor conocimiento de ustedes y es bien gacho y en lo personal se los digo eso de que le digan limosnero está cabrón porque no es ninguna limosna compañeros él mucho hace a pesar de su enfermedad que se preste y sin ningún recurso de nuestra parte más que a veces ahí está para tu camión o ahí está para tu refresco que se le diga por parte de la gente que es limosna no compañeros no ofendamos mejor si no vas a dar a nadie se le obliga estamos de acuerdo ese botecito está para quien quiera dar y nada de andar hablando en sus unidades que se reparte vengan compañeros y demuéstrenoslo porque aquí de frente y yo si se los digo si saben algo que aquí se roba aquí se pide algo que no sea para beneficio propio de la comunidad de nosotros adelante aquí estamos compañero y de frente a lo mejor esto es por audio o por video pero aquí te espero y de frente compañero soy una compañera combativa trabajadora que ha dado también por gusto por orgullo porque quiero la solución por eso estoy aquí compañero un paso atrás un paso atrás y se abrazo compañera bien Cristina compañero si me escuchan o no ahora ya nomás voy a aclarar dos puntos lo que se hizo hace ocho días compañeros con el compañero René y con Valdez compañeros aquí se creó en un acuerdo que se iba a entregar documentos para poder avanzar compañeros desafortunadamente ellos no lo trajeron y ustedes lo saben y todos lo saben de donde vienen compañeros entonces aquí nosotros traemos una línea y esa línea es la que vamos a seguir compañeros con papeles porque si no traen papeles para que los queremos aquí compañeros aquí vienen a aportar el que traiga documentos para avanzar en este procedimiento que venemos porque esto compañeros es una recuperación de todo lo que nos corresponde de lo que éramos de ruta 100 a través de 29 años compañeros y esto lo tenemos que decir duro y querido porque no se vale que venden diciendo haciendo audios ellos diciendo que no nos sigan compañeros aquí les vamos a demostrar con hechos y aquí vamos a estar nosotros para darles la cara por eso vamos a hacer la asamblea multitudinaria para informar pero a base de documentos no nomás estar hable y hable como lo han venido haciendo compañeros ahí en la asamblea se los vamos a explicar se los vamos a fundar con documentos porque los documentos los tenemos compañeros así es que no pierdan el hilo de esta reunión con nosotros compañeros y aquí cometimos un error y los errores compañeros se pagan y esto es lo que estamos pagando el desprecio de esos compañeros por estar confiando en ellos compañeros y les dimos un voto de confianza sabiendo que desde el 2018 compañeros y ahí tengo yo el documento porque aquí mismo lo metimos entonces compas no se vale que hagan hecho lo que hicieron hace 8 días y trayendo cosas que no deberíamos de permitir compañeros que vuelvan a desunir lo que hemos venido peleando compañeros porque esto es en beneficio de todos estén donde estén pero aquí van a venir todos compañeros y eso sí se lo aseguro compas porque aquí tenemos los documentos que lo pueden acreditar compas y hay el compa que se equivoque y le vaya a dar documentos al René y al Valdés compas porque se lo voy a decir así de fácil el Valdés no tiene el 28% compañeros si ya tiene su pensión y es la molestia que tuvo aquí porque yo se lo dije que nos diera chance a los que no lo tenemos compas y todos tenemos aquí que pelear por los tres lugros que es el 28% el 30% y el patrimonio sindical compañeros y no podemos permitir que otro tipo de gente diga cosas que con su momento se les dio la oportunidad de que lo aclararan y no lo aclararon compas yo en lo personal se los digo porque yo no tenía por qué entregarles documentos a ellos los documentos que yo tenía yo se los entregué a los abogados para que sacaran el estudio que hoy se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo compas y no olviden esto porque esta es una recuperación de todo lo que nos corresponde a raíz de 29 años que vamos a cumplir compañeros yo se los dejo ahí porque yo creo que todos los compas deben de entender deben de participar y ahorita no sé quién vaya a tomar la palabra compas pero yo sí los invito a que nos tengan la confianza y el día 3 o sea la hora para el día de la asamblea compas porque ahí se va a presentar todo lo que traemos de los abogados para que se presenten con ustedes y les digan cuál es el mecanismo y cuál es lo que vamos a seguir y ahí les vamos a demostrar con hechos compañeros el papel que les vamos a decir por qué no confiamos en ese tipo de gente y por qué vamos a luchar por todos estén donde estén tarde que temprano tienen que llegar aquí compañeros así se lo aseguro esa es mi participación por este el día de hoy compañeros a ver compañeros va de nuevo se me olvidó darles el dato si quieren apuntarlo o se queda grabado en audio y video hablo de la persona que nos va a echar la mano en la alcaldía Tlalpan su nombre es Manuel Carranza Trejo nos va a atender de nueve de la mañana a tres de la tarde Manuel Carranza Trejo esto recuerden es para aquellos compañeros que necesitan un comprobante para meter a la plataforma que no tienen algún documento y que están mal sobre todo en su acta de nacimiento en su CUR en su INE es bien importante por favor compañeros que metan bien sus datos si no por eso se los votan y tienen que hacer un segundo o un tercero tocando este tema les vuelvo a reiterar compañeros que viven en el extranjero cualquier país fuera de la República Mexicana puede traer del consulado una notificación bueno una carta poder notariada de cualquier notario de allá de Estados Unidos de donde se encuentren y se la pueden mandar algún familiar todo esto vuelvo a repetir para que vengan y les reciban sus documentos para cobrar ahí si va a ser necesaria la presencia compañeros aquí solamente van a venir a registrar a su hermano su primo su suegra a quien ustedes quieran que sea trabajador que haya llegado a la quiebra por favor con sus datos completos reiteramos viudas y beneficiarios siguen en trámite no hay un no compañeros para que no se dejen llevar por favor de la lista de asistencia la mayoría conoce a la compañera Angie ella es la única para que no se dejen sorprender compañeros mi participación es esta la próxima reunión es a través del whatsapp como estamos acostumbrados y va a tomar la palabra el compañero Emilio permita puñal 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 bueno 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 ahora si parece no estoy acostumbrado a ver estas cosas miren compañeras y compañeros pues es importante aclarar todos los compañeros que me atesadieron en tomar la palabra pues han dado la información precisa oportuna y correcta también es importante aclararles la próxima reunión que vamos a tener va a ser general para los 12.004 compañeros y compañeras que el Sutaúr 100 llévense el mensaje para toda la gente que no viene para toda la gente que nomás está esperando para que haya algún pago y presentarse a cobrar el mismo hoy vamos a necesitar de todas y todos los compañeros del Sutaúr 100 para apoyar todas las todas las propuestas que van a a presentar todo nuestro nuestro equipo de asesores de todos nosotros nosotros les decíamos en días pasados que todo el equipo de asesores los iba a llevar al triunfo como lo vamos a ver en los próximos días compañeras y compañeros ya para no alargar este esta asamblea vamos a decir unas vivas compañeros y compañeros vamos a empezar que viva el Sutaúr 100 que viva el Sutaúr 100 que viva todas las organizaciones fraternas a este movimiento compañeros hasta la victoria siempre gracias 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 por su asistencia compañeros la próxima cita será por medio del whatsapp cualquiera visto compañeros muchas gracias vayamos por buen camino gracias por su apoyo al botecito gracias 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 gracias